Podrá leer esto caber aquí, recordará su etapa de primaria para él. Duilio, Duilio, me regalas un minuto. Duilio, un minuto. Mañana, mañana. Mañana. Duilio, Duilio, alguna respuesta para la gestión. Duilio, Duilio, Fuera. Presente su renuncia. Esteban, nos das un minuto, Esteban. Esteban, me regalas un minuto. Vamos para afuera. Ahí vemos que se han tenido todo el equipo de Montorres. Ponchito, nos das un minuto, Poncho. Cansado, un minuto, muy largo. Rodolfo, un minuto. ¿Cómo se sienten en regreso a Monterrey, Rodolfo? Ahí vemos el mensaje. Ahí vemos también el punto de vista que se está procurando para entrar. Silencio, arrepentidísimo, topal. A ver, se queda al lado. Ahí está la gente. De cabeza en la chada. Aquí va el hermano de muerte. Ahora llevo el puerto de los carnalos, padre. Maxi. A ver, alguna respuesta. Maxi. Maxi. Me regalas un minuto, Maxi. Un minuto, Maxi. Gracias. Gracias, Maxi. Maxi, ¿qué le dices a la gente? Que te aplauden por la participación, Maxi. Pienso, un minuto, por favor. Ahí está la... César, nos das un minuto, César. Por favor. Que le echen huevos todos los demás, César, como tú. Pinches huevones, todos. Seba, nos das un minuto. Seba. Ya vemos el resto del grupo técnico. Lárguense con Aguirre. Señora, tu madre, todos. A los huevos que un rayado que está manifestándose. A la cara, a la cara. A la micrófono. Ahí está. Aguirre. Ya vete. Si no estás en el pinche equipo niado de España. Este equipo es para ser campeón siempre. No puedes verte. Vete. Tienes equipo de millones. La mejor plantilla del fútbol mexicano. Por favor, caballero. Sólmese. Tranquilícese, por favor. No estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Tranquilícese. Tranquilícese, por favor. No me bajes los brazos. No me toques. No me toques. No puede gritar, señor. Por favor. No me toques. No estoy diciendo maldiciones. No puede gritar. Pero nada más que se controle. No estoy haciendo nada. Estoy solo. No me puede hacer nada, compadre. Estoy en vía pública. No le estoy diciendo nada más. Le estoy diciendo, por favor. ¡Échenle huevos! ¿Esto puede decir lo que le echen huevos? No, no puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no, compadre? ¿Y esto? Dime por qué no. ¿Libertad de expresión? Sí. No estoy agrediendo a nadie. Tengo las dos manos. Tengo las manos. No voy a hacer lo que tú digas. No voy a hacer lo que digas. ¿Estás haciendo? No, creo que no va, fue. No voy a hacer lo que digas.